¡Ahí va! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Tendría que correr un poquito más este celular, pero bueno... Ahí vamos, ahí vamos, ahí nos vamos conectando. Vamos a ver si me deja ponerle... No, está bien, no me deja tocar la luz. Está bien, vamos a dejarlo ahí entonces. ¿Cómo están? Me demoré unos minutitos porque estaba viendo que me estaban viniendo... ¿Vieron a veces que viene la resolana? Y como fue churrueta ahora sí que no me podía correr la cortina y eso, así que bueno, me aseguré de que esté todo bien. ¡Ay sí! ¡Me está pasando ese con ese celu! ¡Hola! Se me está cayendo el celu de WhatsApp, pero porque no le puse un... ¡Ay, esperen, esperen, esperen! Ahí va, ahí va, ahí nos vamos a ir conectando. Tengo un tema con el trípode de los celulares. Eso es lo que está pasando, ¿sí? A ver, voy a tratar de no tocarlos, no tocarlos más. Perdón. Tengo un tema con los trípodes. Así que, bueno, no importa. Ahí está, ahí estamos bien. Ahí me ven bien. Bien, yo me veo bien, perfecto. Acá estoy por este lado con las chicas Facebook. ¡Hola! Por este lado estoy con Instagram. ¡Ay, me acabo de dar un baño también! Así que, bueno, a lo clotilde, chicas. Estoy hoy a lo clotilde. Me traje igual después un brochecito para atármelo por si me molesta el pelo. Así que, bueno... ¡Ay, vieron cuando te das un baño te relaja! Pero, vamos, pum para arriba, pum para arriba. Bien, se ve bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien. Ayer y ya hace unos días que experimento algunos microcortes. Así que, pero recién, no les quiero mentir, desde esta semana, así que sí que los estoy experimentando, pero, nada, vamos a seguir tranquilas, ¿sí? Si suele pasar, son pero milésimas de segundo y vuelve. Así que, tranqui. La que tenga muchos microcortes en sus casas, bueno, vuélvase a conectar, ¿sí? Cuando se corta, salís, volvés a entrar. ¡Hola, Ani! Vamos, Ani Trujillo, que te voy a enseñar a usar ese veteador que a esa clase no pudiste venir. Una alumna linda que al taller vieron de la repisita que les mostré ayer. Bueno, a ese taller no pudo venir Ani y, bueno, le di todo el kit, obviamente, porque ya lo había pagado una genia. Y, claro, pero no le pude enseñar el uso del veteador. Así que, bueno, ¿viste, Ani? Espectacular. Genia. Este pelo, chicas, no. Ay, pero, ¿vieron? No me puedo mover. Ay, se me cae el de Facebook, se me cae, ¿eh? Perdón, chicas, voy a ver si lo mejoro para la próxima. ¿Saben lo que tengo que poner como una... como algo de goma? Ay, que no estaría teniendo en este momento, porque se me está como resbalando el celular. Eso es lo que me está pasando. Ahí va. Bueno, si se vuelve a caer, nos levantamos. Un tropezón no es caída, ¿sí? Está muy resbaladizo, muy resbaladizo. Déjenme pensar. Estoy pensando qué puedo poner para que no se me siga cayendo... para que no se me siga resbalando el celular. A ver, se me acaba de ocurrir algo. A ver si lo puedo implementar. Bánquenme todas, ¿eh? A ver, que no... Necesito algo que me haga de antideslizante. Perdón, chicas, pero no sé qué pasa. Me está pasando hoy esto. A ver, ahí. Ahí le puse como una servilleta para que no se me deslice. Bueno, mis amores, ahí tenemos que estar mejor, ¿sí? Ay, sí. ¿Vieron? Uno prepara tanto. Preparé tanto el vivo. Preparé tantas cosas. No saben todo lo que tengo acá. Y cuando llega el momento de prender la cámara... Y sí, siempre... Me faltan 10 para el peso, se le dice. Ay, sí, soy así, pero bueno. Es una pavada encima. Pero porque ese trípode también me tiene loca. Ya lo voy a cambiar. Bueno, bueno, hermosas. Sí, ahí puse, ahí puse algo. Ahí puse algo para que no se me... Hola, Anita, linda de Bartolos Deco. Cambié el uquete, basta de colita de caballo, pero... Porque está todo mojado. Miren cómo tengo. Acá está todo rubio, rubio. Y todavía tengo pink. No sé si se ve. Me queda como pink. A ver, pará. Mira, tengo pink adentro. ¿Saben cuánto hace que me lo hice? Un montón. Mira, re duró el pink. Es que me decoloraron tanto el pelo, chicas, que para mí quedó tan poroso que habrá agarrado la tintura rosa a full. Así que bueno, lo disfruto. Por ahora lo disfruto. Que dure lo que tenga que durar. Ay, hermosas. Hoy es el día de nuestros animalitos, de nuestros mascotas. Así que vieron que subí una historia y... Besos, besos a todas sus mascotas, a todas, todas las que tengan, que me estuvieron mandando fotitos, re lindas, 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 lindas. Bueno, preciosas, vamos, arrancamos, vamos, vamos, que no saben todo lo que les tengo que explicar. Escúchenme, si esta clase se llega a extender a más de una hora, las chicas Facebook seguimos, porque en Facebook queda grabado el video completo, pero Instagram te da hasta una hora de grabación por vivo. Se va a cortar el vivo, pero después volvemos, ¿sí? O sea, vuelvo, a continuación grabo otro vivo, así que tranquis, vuelvan después cuando les va a avisar que de nuevo estoy transmitiendo, ¿dale? Así no se lo pierden, por si nos llegamos a extender, ¿sí? Bueno, yo acá tengo un montón de cosas preparadas, ¿dale? Lo que vamos a empezar a hacer, si les parece bien, les quiero ir contando, me voy a remangar un poco, les voy a explicar dos cosas básicas, o sea, fundamentales y son la razón de este vivo, y después un montón de otras cosas, porque acá tengo un montón de pinturas, tengo acabados, tengo pátinas, tengo stencil, les voy a enseñar a hacer toda una composición, yo acá estuve armando para las chicas de los talleres de reciclado de muebles, les dije por favor que se conecten, porque este es el trabajo que yo les prometí que iba a terminar. Esta es, bueno, es lo mismo que se los ponga así, es una repisita, después se las muestro terminada. Es una repisita de machimbre, ¿bien? Era un pedazo que tenía de machimbre, ¿listo? Esto debe medir 50 por 45, y lo que hice fue simular el efecto beta, ¿sí? Para eso, opa, yo lo que uso, ¿sí? Es este beteador, este es el beteador de punto láser, ¿está bien? Que son bárbaros, después si quieren gulear a la cuenta de punto láser, yo a ellos les compro los beteadores y todos los sellitos, ¿vieron las plaquitas vintas? Bueno, todo eso se lo compro a ellos, son divinos, divinos, están en zona sur, creo que hacen envíos a todo el país, así que ténganlo en cuenta, son amorosos además, amorosos de verdad. Yo uso este, ¿bien? Ahora, lo que me pareció interesante contarles es que si ustedes no tienen este beteador, que es el posta a posta, que es la mitad de un taco de madera, cortado a la mitad, y esto es una goma que está texturada, así se hacen los beteadores. Entonces yo digo, che, a ver, y ahora vamos a empezar a pensar juntas. Yo les voy a contar las cosas que probé y me salieron para el traste, me salieron horribles, pero uno me salió divino, así que ese es el que les voy a contar, y es el que vamos a hacer la demostración. Pero ustedes quizás tienen otras maneras, ¿sí? De hacer, bueno, de hacer sus propios beteadores, así que quizás yo les voy a ir contando cosas y a ustedes les van a ir apareciendo disparadores o ideas, que la idea es que lo compartamos, porque a ver, a mí se me ocurrió esto, pero a vos se te puede ocurrir otra cosa, y la idea es que compartamos, ¿sí? Entre todas, qué sé yo, a mí me gustó este, pero quizás a otra chica le sirve otra cosa. Dale, Barbie, Barbie hermosa, me contaste que hiciste uno con tu marido, contame después cómo lo hiciste, si tenés ganas. Bueno, y hola, yo sé, yo sé contenedores, te amo. ¿Ven que hay un montón de ideas? Hay un montón de ideas. Bueno, se van a morir de risa, no tengo que decir malas palabras, les iba a decir otra, pero bueno, se van a morir de risa. Si está conectada mi amiga Cari de Hope Bires me reta, porque dice que digo malas palabras. Hola, Gaby, Gaby Sánchez, hermosa. Bueno, escuchen, ¿qué es esto? Ahora vos ves esto y ves este. ¿No están reparecidos? Miralos con onda, ¿no? Con amor. Están reparecidos. Opa, ¿eh? Opa. Bueno, este es el afortunado veteador hecho por mí que ganó, ganó. Es el que más lindo queda, ¿sí? ¿Y cómo lo hice? Después les voy a contar las chotadas que hice porque, bueno, yo quería probar, que me salieron para el traste, así que se las voy a compartir. Todo lo que tengo acá que se me está cayendo lo voy a sacar porque hace ruido. Les voy a enseñar los sellitos, cómo estampar con sellitos, cómo armé yo esta repisita con listones. Bueno, este trabajo es un reciclado total. ¿Vieron cuando hablamos de reciclado de muebles y objetos? Este proyecto es un reciclado 100%. Así que se los voy a contar todo. Esta vez no saqué foto antes. ¿Vieron? Que últimamente les hacía la foto antes. Bueno, como les quería mostrar el paso a paso ahora en vivo, después voy a sacar la fotito. Y ahí van a ver todo terminado, cómo lo ensamblo. Así que a mis chicas de las clases de reciclado de muebles que estuve dando, no se lo pierdan. ¿Dale? Bueno, sí, bueno. Hay Angélica, vamos, Angélica. Ahora te cuento, me encanta. Ya van tirando ideas. Bueno, yo les voy a contar. Vamos a empezar por el más chotito que hice. Mirá. ¿Qué pasó? Yo lo primero que quería hacer era simular esta textura de las vetas con la pistolita caliente. ¿Sí? ¿Vieron la silicona caliente? Bueno, las tengo todas en el de ayer. Me quería morir. Digo, la pucha, no puede ser ni una tengo en mi casa. Ni una. Digo, bueno, ¿con qué simulo la silicona? El trazo de la silicona. Pues yo necesito esa redondez. Se me ocurrió. Bueno, nada, agarré un frasco. Podría haber sido un pedazo de madera, una pata de los somier, ¿viste? Que a veces los cambias y sobran. Bueno, ahí les cuento. Este lo hice con dimensional. ¿Sí? Entonces, fui haciendo todos los trazos, ahí lo ven. ¿Sí? Fui haciendo todos los trazos a mano alzada y listo. De un día para otro se secó. ¿Por qué no resulta este que hice yo? Y por eso creo que no les va a resultar el de silicona caliente tampoco. Así que, bueno, después se me pasó la bronca que no tenía ninguna. ¿Por qué? Porque cuando se seca, cuando solidifica y se seca el dimensional o la pistola caliente, se pone duro, se pone rígido, ya saben, se pone duro, como un plástico. Y cuando nosotras hacemos el movimiento de la beta, que después se los voy a mostrar, te queda tan duro que no te queda nada la beta. O sea, se te arrastra todo y aparte, si no sos prolija, para que te quede parejito todo el trazo, te queda una punta gordita, otra flaquita. No resultó, chicas. Pruébenlo si quieren. Quizás a ustedes, ¿vieron? Le sale mejor. Pero no, este no me quedó. Después, no sé si hay siliconas flexibles. Creo que la silicona que se usa, ¿vieron para el mármol, los mármoles de las mesadas, cuando se los colocan, que viene el tipito con una pistola y pone un tubo de silicona que tiene olor a vinagre? Esa me parece que es más flexible, como el Fastix. Bueno, ese tipo de silicona puede ser que resulte más que el dimensional y la pistolita caliente. ¿Hasta acá estamos? Ahora seguimos con más ideas. Así que, pruébenla. Yo les diría que pistolita caliente dimensional no les va a funcar mucho. La que puede funcionar es la silicona que viene con ese tubo, como les conté yo. ¿Bien? Esa puede ser, o el Fastix. ¿Cómo es la canción de Fastix? Bueno, ese les puede resultar también, que viene en una cajita amarilla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá me están contando. Sí, Fastix, te quiero. Bueno, con Fastix puede andar. Yo creo que puede andar. Pero no tenía tampoco en casa. ¿Está bien? Con goma eva. Yo probé con goma eva. Mentira, no probé con goma eva. Pensé con goma eva. Pero la goma eva... Medio que tenés que ser muy prolija cuando cortás las tiritas. Porque tienen que ser tiritas como estas. Si son prolijas, prueben con goma eva. A ver cómo pueden formar la textura. ¿Sí? Pruébenlo. Yo desisto de la goma eva, pero pruébenlo porque puede ser. Silicona líquida. La silicona fría tampoco tenía en casa. Tienen que probar cómo queda la silicona fría porque no recuerdo la dureza que tiene. ¿Sí? El secreto está en la dureza. O sea, no nos tienen que quedar las betas duras. Tienen que ser flexibles. ¿Ok? Ese es el secreto. Eso. Guárdense eso en la capochi. Bueno, después les cuento otra prueba más que hice. Miren. Agarré un frasquito porque yo lo que necesito es agarrarlo con mi mano y poder hacer este movimiento. Por eso estoy agarrando todas las cosas circulares y manipulables. ¿Bien? Ahí me está diciendo Patri que la silicona fría es más flexible. Yo, Patri, estoy con vos. Yo creo lo mismo, ¿eh? Vamos a apoyarle ahí moción a Patri. Pruébenme la silicona fría. El Fastix, pruébenmelo también. Y si tienen esa silicona que tiene olor a vinagre, que es la que se pone para sellarla juntas, con el aplicador, pruébenlo también. A eso le tengo fe. ¿Está bien? A lo que no le tengo fe es al dimensional que les mostré y a la pistolita caliente. A eso no le tengo fe. Dale. La porcelana fría, Eva. Pensá, pensá. Podría ser. Lo que pasa es que tenés que hacer choricito finito, 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 que se te va a terminar rompiendo. Próbalo, Luz. Próbalo. Hay una masilla de Micron, la Flex. Pruébenla, la Flex. Porque la Flex, si no la conocen, yo tampoco tenía, porque di la clase de molduras el domingo y la terminé. Así que me quedé sin la Flex. La Flex de Micron. Perdón, yo les diría que la Eva, vayan con la Flex, Flex, es Micron Flex. ¿Vieron cómo la porcelana fría soft? Tenés la Eva y la Flex. Prueben la Flex, te haces unos choricitos, tiqui tiqui, y te tiene que quedar choricitos así. Como, esto es una banda elástica, chicas. Ay, porque yo lo resolví así. Chan, chan, chan. Esto es una banda elástica. Si vos lográs hacer con cualquier masita, con la Flex de Micron, no con cualquiera, estos choricitos, es una banda elástica. Sos mi ídola. Así que si lo lográs, sos mi ídola y después me lo contás y me lo mostrás. ¿Dale? Bueno. Silicona fría, sí, sí, acá me están diciendo que hay que probarla, porque yo no recuerdo la dureza una vez que seca. Me están diciendo que es más flexible, así que yo no tenía en casa. Por eso no lo pude probar. Silicona fría se usa el mosaico para pegar sobre plástico. Claro, le conozco. Bueno, hermosa, pruébenlo. Sí, pruébenlo. Bueno, escuchen. Ah, sí, porque esto era una emoción. ¿Saben los días que estuve? Digo, no, yo no puedo hacer, yo tengo que hacerme un vestiador casero y se los quería contar a ustedes. Y me encanta, porque es un desafío para mí también decir, con lo que tengo en mi casa, como corno, me hago un vetiador. Bueno, mi amor, te cuento. Dale, te cuento y ya vamos. Este es un frasquito de Tafirol, ¿sí? Le hacemos el chivex a Tafirol. Bueno, le puse banditas elásticas que las pegué, chicas, con cualquier pegamento de contacto, transparente o el que quieran, total, no pasa nada. Este es un hipox, está hecho pelota, ¿sí? El que tenga en su prabón. Bueno, fui cortando pedacitos de la banda elástica y los fui pegando, ¿vale? Los fui pegando, ¿está bien? Bueno, este hice la prueba, chotada, horrible quedó. Este tampoco me gustó, no sirvió, se despegaba porque esto es plástico, malísimo. Ya va el segundo, fracaso, listo, lo dejo. ¿Cuál es el que me resultó con lo que tengo en casa? Porque después, escúchame, se me caían un par de ideas más, pero no tenía nada en casa. Entonces digo, bueno, a ver, un montón de chicas me mandan mensajes, se los juro, 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 que me dicen, ché, Romy, hacete un vivo con algún proyecto con rollitos de rollo de cocina o con rollos de papel de cocina. Bueno, uy, pará que me quiero peinar un toque, chicas, que tengo un desastre la peluca. Ahí vamos, un toque, que me da calor, ahí. Entonces siempre me dicen, Romy, hacete un proyecto con esos rollitos. Bueno, yo los tiro, me puse a juntar rollitos. Le digo a Ferchu, Ferchu, no me los tires, guárdamelos. Bueno, y empecé a juntar. ¿Qué iba a hacer con los rollitos? No sé, chicas, no tenía ni idea. Bueno, junté rollitos. Digo, ¿ah? ¿Por qué? Digo, los fui a buscar al galpón. ¿Qué me pasó? Si la banda elástica me resbalaba de esto que es plástico, voy a buscar algo que sea poroso. Entonces me agarré el rollito de cocina y lo partí al medio. Ajá. Si no, superponete dos rollos de papel higiénico. ¿Sí? Acá están tirando un montón de ideas. Sí, paren, las amo. Escuchen. Sí, antes de decirles esto. A mí lo que me resultó, chicas, es la bandita elástica a full. Y fui armando el detalle, una bandita chiquitita, otra más grande. ¿Sí? Miren, ahí se los voy mostrando. Tac, 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 tac. Hacés como un arco iris. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ahí vamos. A mí lo que me resultó es la bandita elástica, porque la bandita elástica me da la flexibilidad que necesito cuando hago la pasada con la beta. Ahora, ¿qué más podés usar? Hilos de algodón, hilos de sisal, hilos de yute. Ojo que no largue mucho pelo. ¿Podés usar estos hilos plásticos? ¿Sí? Ahí me pica. Ahí. Estos hilos plásticos. ¿Yo por qué tanto no pensé en el hilo de algodón? ¿Por qué? Piensen conmigo. Porque cuando yo después lo pongo en contacto con la pintura, se va a empezar... No importa que se manche, porque eso cuando se seca, se seca. Se va a empezar a endurecer el algodón de ese hilo. ¿Y qué pasa si el algodón se va endureciendo? Es lo mismo que yo le ponga el dimensionador y este que le conté, el dimensional. ¿Sí? Por eso no usé nada de algodón. Ojo. Ojo con eso. Yo les diría, te va a servir para una o dos pasadas. A la tercera tenés el hilo de algodón todo duro. ¿Sí? Piénsenlo. Piénsenlo. Ahí va. Bueno. Entonces. ¿Yo qué hice? Rollo de cocina. Lo corté a la mitad. Con una de las mitades le comí. Le comí un dedo. Así. No es que lo corté. Lo corté por la mitad y le comí un dedo de cartón. Porque yo necesitaba esto. Que se me superponga. Lo superpongo y lo meto adentro. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando vos haces la pasada y ejercés un poco de presión, se te empieza... El cartoncito no es muy duro. Se te empieza como a doblar. ¿Sí? Claro. Se desarma un poco. Entonces. Yo le puse... Lo hice doble. Yo podría cortar otro tubo de rollo de cocina y le pongo dos partes más. Háganlo ustedes. Así le tienen más... Lo tienen más durito. ¿Sí? Bien. Bueno, chicas. Este es el veteador que más me resultó y es el que les voy a mostrar ahora. También después les voy a mostrar el que... Porque les voy a enseñar este y les voy a enseñar las chicas que tienen el posta a posta. Porque hay muchos que se lo compraron y nunca lo usaron. Que no lo estrenaron. Así que, bueno, dale. Vamos a desempolvar un poquitito. Vamos, vamos. Bueno. Ay, besos a tu nieta. Me encanta. Se debe morir de risa tu nieta. Dirá, ¿quién es esta loca que habla tanto así? Que se mueve tanto. Que gesticula. Mandale un beso. Besa tu nieta. Hermosa. Bueno, preciosas. Ay, esperen, esperen. Porque queda mojado y absorbe la pintura y queda... ¡Claro! Ahí, ahí listo. Ahí me están validando lo que estaba diciendo. Bien, bien, bien. ¿Con caño de agua blanco se puede hacer? Excelente pregunta. Pero vení, pensemoslo juntas. Este, el caño de PVC, en su composición química tiene plástico. No deja de ser como este trarrito de tafirol. ¿Vieron? Se te va a terminar despegando. Probalo. Quizás ustedes tienen un adhesivo más fuerte y no se te pega. Y no se te despega. A mí se me levantaba. ¿Sí? Pruébenlo. Pruébenlo. Con cables. Ah, no, no, no. Amé esto. ¡Qué buena idea! Claro que sí. Porque el cable, la parte de afuera, estoy pensando, es como blandita. Chicas, con cable re tiene que andar. Re tiene que andar. Pero que sea un cable... ¡Hola, Moni! Moni, voy a mostrar también a estampar con tus sellitos. Les voy a mostrar a las chicas. Así que forma parte del proyecto. Ahí está Moni de Lady Stan, que siempre me preguntan por los sellitos de ella. Moni está haciendo envíos a todo el país ahora, porque se normalizó todo. Así que, bueno, por los sellitos que después les cuento, le escriben a Moni. Esperen, esperen que no me quiero ir. Con el tubo de papel fin manteca, sí, también, que son más duros, pero yo no tenía. Pero, así que úsense los tubos. Cuanto más duro sea el cartón, mucho mejor. Espérate, espérate. Hay que lijar el caño. Me están tirando un dato. Si usan caño de PVC, tienen que lijarlo para que... Las amo. Para que agarre mordiente. Las amo. Sépanlo. Sépanlo. Líjalo lindo, ¿eh? Para que te agarre mordiente y después se adhieran bien las tiritas. Uh, para que ahí se me está bajando porque me moví mucho. Ahí voy, ¿eh? Ya estoy. Listo. Moni, con goma eva lo charlamos que te me tenés que llenar de amor. Si te cortás las tiritas finitas, dale. ¿Cómo no? Con mucho amor lo armás, ¿sí? Recontra podrían dar. Recontra, ¿eh? Súper. Lo que sí, que no sea la goma eva a un cartón. Que no sea la goma eva y que forren el tubo con goma eva porque se les va a despegar. Datazo. Muy bien. Bueno, preciosas, ¿está bien? ¿Vieron? Ay, los tubos de tela. Acá hace unos años en mi casa había una casa común, pero que, no sé, fabricaban tela o distribuían tela. Y siempre dejaban en el tronco del árbol, de la vereda, un montón de tubos de cartón. ¿Saben todos los que me traje, todo lo que dice acá en casa? Un montón, sí. Así que esos sirven que son más duros. Ay, son lo más. Bueno, sí, hermosas. ¿Vieron cuántas ideas que surgen? Acuérdense, de las tiritas con hilo y con lana, sí. Sirve. Tiene que ser grueso, no finito. Tiene que ser gruesito. Mirá mi dedo, mirá mi uña, a ver si te sirve de parámetro. Hilo gruesito. Y acordate que si son de algodón, te va a durar una, dos pasadas, después se te llena todo de pintura. No lo podés lavar, si es sobre cartón no lo podés lavar y se te va a empezar a endurecer ese hilo. Si ustedes usan caño de PVC o algo de plástico, sí lo pueden lavar con amor. Tampoco lo laven tanto y refrieguen porque se le van a empezar a despegar las tiritas. ¿Está bien? Tienen sus pros y sus contras algunas. ¿Bien? Bueno, hermosas. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Hola, qué lindas. Ahí se van conectando. Vamos a empezar con la demo. Dale. Creo que les conté todas las pruebas que hice. Me encanta todo lo que están tirando ustedes. Ustedes sigan tirando ideas porque estos vivos quedan guardados. Entonces, es re lindo que quizás cuando una persona lo ve después o mismo ustedes, si los quieren repasar, onda, uy, che, ¿qué dijo esa chica? Vuelvas al vivo o al video acá en Facebook o después en mi canal de YouTube que lo subo y repasás, uy, che, esta idea, es verdad, tengo esto, esto no. Así que ustedes sigan. Me encanta que tienen ideas porque esto es para compartir entre todas. ¿Está bien? Y yo quizás actúo como vehículo disparador, pero yo aprendo de ustedes y a mí también me enseñan y me hacen dar cuenta, uche, con esto podía funcionar, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata. Bueno, vamos a hacer algo very intelligent. Vamos a empezar a hacer las pruebas. Quedó claro que mi preferido es con gomita elástica, mi amor, y tubitos de cartón. Ese es mi preferido. Hagan el suyo y después me mandan fotos y me muestran. El que crearon y me muestran, quiero ver la beta, ¿eh? Porque vos te podés hacer algún cohete al espacio, pero quiero ver cómo te queda la beta, ¿vale? Así que háganlo y me muestran después. ¿Listo? Muy bien. Bueno, hermosas, voy sacando todo lo que tengo acá en el medio, que tengo un despelote bárbaro, para variar. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Miren, yo lo que estuve trabajando acá es esto. Vamos a ponernos a trabajar ahora con, dale, con el uso del veteador, ¿sí? Ustedes sigan si tienen, de verdad, comentando ideas, pero yo ya continúo con el vivo. Miren qué divino esta beta. Miren, chicas, acá en Facebook medio que se ve como lavadito, lavadito. Acá en Instagram se ve bien. ¡Hola, Marce! Ahí está Marce, el jardín de porcelana. ¿Capita? Porque les voy a contar a las chicas los colores que usé acá. Miren estos colores divinos. Vamos a charlar de paleta de colores. ¿Se acuerdas que les prometí? Vamos a charlar de eso. Bueno, estos efectos yo los logré con el veteador Postarelli, ¿sí? ¿Y qué usé acá? Yo usé como base el color París de jardín de porcelana, que es una divinura. Es precioso, precioso. Y arriba, el efecto de la beta, me voy y vengo, lo hice con el Venecia, también de jardín de porcelana, que es un aqua, que es un sueño. Los amo estos dos colores y amo la combinación que se crea entre los dos, ¿sí? Son amiguitos perfectos en la teoría del color. Después les hice un stencil acá con color bronce, bien, o cobre. Usé una pátina de Madison divino, 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 que ya la conocen. Y este stencil se los muestro, espérenme, después les hago toda la demo, tranquis. Es con este divino, que por ejemplo, así, así lo ven, dice Peace, espérenme, dice Peace, Love y Music. Bueno, a mí me gustó la palabra Music, nada más para ponerle, porque como este se va a quedar en casa, y acá se escucha mucha música, porque nos gusta mucho la música, y a Fer también, les gusta un montón. Me pareció que nos representaba muchísimo, porque al final, y a mis chicas de las clases de reciclado, que iba a ser un portatazas, el Ferchus me dice, che Romy, nos viene bien un portallave. Así que bueno, lo reformulé, y va a ser un portallave, y para colgar la correa de Tadeo, las llaves del auto, ¿sí? Bueno, voy a hacer eso, y se queda en casa este. Entonces, bueno, esta paleta me encanta, y me pareció que Music representaba un montón a nosotros, ¿está bien? Muy bien. A mí me gusta como contar, como me enseñó también Kari, contar una historia, por qué elijo los colores, por qué elijo este stencil, ¿sí? Después les voy a poner un sellito de Lady Stamm, que dice Home, Sweet Home, porque mi hogar es mi lugar en el mundo. Y bueno, después les voy a contar otras cosas más, ¿sí? Bueno, hermosas. ¡Hola, Marie! ¡Te quiero, Marie! ¡Marie la sala! Ella y sus cosas románticas y hermosas, tan tierna, me encanta. Linda, esos colores que usás, y ese sentido de la estética que tenés, que me gusta. Bueno, ¿sí? Bueno, ahí está. Y yo después agarré otro pedazo de madera que me quedó por acá, que después les voy a contar cómo lo pinté, y vamos a seguir. Entonces, ¿vamos a lo nuestro? Vamos a lo nuestro. Lo que les voy a enseñar ahora es cómo vamos a usar el beteador posta a posta, y después les hago la muestra de cómo queda con el que creé yo que queda divino. Miren, con el que creé yo queda así. ¿Qué tul? ¿Divino? Vamos a hacer esta prueba, ¿eh? Le puse a este listón de madera, le di una base... Ah, está acá. Pensé que me lo olvidé. Le di una base de Bruselas, este color divino, pintura de tiza, jardín de porcelana. ¡Ay, que no se me caiga el celu! ¡Esperen, esperen! ¡No te me caigas, celu! ¡No te me caigas! ¡Ay! Le di una base de Bruselas y arriba le di una base de blanco, ¿sí? Un blanco que tenía yo, un látex. Y con esa... Y ahí ya lo logré. Esto lo vamos a hacer ahora en un ratito. ¿Dale? Para que vean que queda re lindo con este. ¡Chan, chan, chan! Bueno, y vamos a ir para este lado. ¿Qué voy a hacer con este listón? Yo sé que las chicas de Facebook me ven bien, pero me estoy corriendo porque este listón justo necesito que me vengan de este lado. Les voy a contar todos los secretos para que les queden bien las betas, chicas. Porque no es tan fácil agarrarle la mano al veteador. No es tan fácil. Tienen que... No, yo amo el Bruselas. Yo lo amo el Bruselas. Lo amo. En serio, ¿eh? Amo este color. ¡Hola, Lu! Hermosas. Besos a mamá también. Sí, este vivo queda guardado 24 horas. Está bien en Instagram. En Facebook queda guardado como un video forever and ever. Y cuando la conectividad me lo permita, lo subo a mi canal de YouTube. Amoremeu, taller y tienda. ¿Bien? Chicas, siento que estoy toda despeinada. Pero bueno, es lo que hay, ¿está bien? Es lo que hay. Ya va a pasar. Lo que tiene la colita del pelo, que estoy cómoda, pero... Bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, escuchen. ¿Qué hice yo en este listón? Yo le di una mano del color que les conté antes, París. Le di una mano. Lo dejé secar. ¡Ay, qué amor! ¡Qué linda! ¿Me querés? ¡Oh, no! Sí, estoy, estoy media media. Sí, es pintura a la tiza, Mir. Son todos colores pinturas a la tiza de jardín de porcelana. ¿Sí? Que soy punto de venta. Así que después, ahí justo estuve hablando con Marce, la dueña, un poquito antes del vivo. Porque quería saber el stop, un poco cómo venimos con el tema de la fábrica. Así que, sí, después si ustedes quieren, estoy trayendo cosas a pedido. ¿Está bien? Por una cuestión de que estoy en casa y no quiero aborotarme más de cosas. Así que estoy trayendo cosas a pedido. Yo tengo muchos insumos acá en casa todavía, que me estoy trayendo de amor. Efer me los trae. Y estoy trayendo todo lo que es la línea de jardín de porcelana a pedido. Así que con una demora, con una semana, lo manejamos. ¿Dale? Eso después me escriben, charlamos, si tienen ganas, si quieren. ¿Está bien? Tranquis. Bueno, preciosas, una mano entonces de París. ¿Estamos de acuerdo? Se secó París. Divino. ¿Qué voy a hacer ahora? Y ya nos adentramos en el tema del veteador. Voy a usar el Venecia. Bien. En el Venecia, lo que vamos a hacer, voy a agarrar un pincelito y acá me voy a poner cómoda porque necesito trabajar en húmedo. Chicas, cuando van a hacer el trabajo, la técnica de veteador, es como un natural, Silvi. Es como un natural. Es un neutro. Es un neutro. Por eso lo amo mucho, porque al ser un neutro, me funciona perfecto con todo el resto de la paleta. ¿Bien? Eso es un poco teoría del color. Bien. Me encanta. Vamos macheando. Vamos ahí armando conceptos y armando ideas. Muy bien, mis chicas. De todos lados. Me miran. Qué linda. Tierra del Fuego. Córdoba. Besos. Divinas. Bueno, es importante que presten atención cuando están haciendo el trabajo del veteador. No pavoten, no charlen, porque si se te secó la pintura que vas a poner ahora, chau, no te hace la veta. Y algo que les quiero contar. Yo me traje acá un vasito de agua porque es importante tratar de manejar una cierta humedad. Si bien estas pinturas son un sueño y se deslizan y patinan, se los juro, las tienen que probar. Yo mojo un poquitito en agua porque necesito fluidez para que esa veta se me marque más. ¿Sí? Vamos. ¿Vamos? ¿Empezamos? Vamos, equipo. Tomo un poco de pintura. Ahí voy. Mojo en agua. Acá tengo un vaso. Mojo. Ahí vamos. Muy bien. Vuelvo un poquito con pintura lo que tengo en la tapa. Chicas, me voy a parar un toque. Perdón. Necesito estar cómoda. Necesito estar cómoda y necesito agilizar esta parte porque lo tienen que aprender como es. ¿Dale? Bueno. Ahora en un rato miro comentarios, pero ahora necesito estar acá un cachito concentrada. Porque vieron que yo charlo, me disperso y la soné. Así que banquen. Mojo en agua. Mojo en pintura. Tiki, tiki. Bien en húmedo. Rapidinho. No me interesa tanta prolijidad porque total ahora yo voy a usar un veteador. Así que relájense con la pincelada. Acá sigo humedeciendo. Listo. Corto de hablar. Agarro el veteador. Mirá como lo agarro. Miren. Y voy. Vamos por un lado. Voy. Giro y vengo. Esto que está acá lo tengo que sacar el exceso de pintura. Lo hago rápido, chicas, porque si no se seca la pintura. Voy de nuevo. Un poco más. Ahí. Ahí se me movió. Perdón. Se me movió el... Bueno, les enseño algo. Se me acaba de mover porque es vidrio. ¿Qué pasó? Mirá, no me gustó como me quedó al final. Se me quedó media patinada. ¿Ven? Ya. Ya mismo agarro pincel, un poquito de agua y voy a estirar esta parte que no me gustó. Vamos. Ahí va. Y vuelvo de nuevo con el veteador. Continúo. Eso. Ahí vamos. Qué tul. Mirá qué divino. Divino. Chicas, una veta... Ay, amé. Me encantó. Quedó divino. Y además lo que me gusta es que cada listón quedó con un sentido distinto de la veta. A ver, más allá de que a mí me ame como queda, nunca les va a quedar cada listón o cada sentido de la veta igual. Porque el muñequeo que ustedes hacen es distinto en cada momento. Pueden hacerlo con cualquier pintura que tengan, chicas. Sí. Con cualquiera. Tranquila. Saben que no hay problema, que con acrílicos pueden, con bases acrílicas también. Bien. Así que bueno. Así se usa. ¿Así? ¿Quién dice? ¿Así? ¿Lo digo yo? No, no sé quién dice en la tela y alguien que hace ese chiste. Bueno. Escuchen. ¿Cómo limpio los veteadores? Con servilletita le saco el excedente de pintura y con una rejilla o un trapito húmedo o una esponja humedecida retiro un poquito el excedente. Que no vaya al aguapato porque esto es madero y esto es goma. Se les va a empezar a levantar, a pudrir y besitos en la frente. ¿Listo? ¿Abajo de la bacha? No. ¿Del grifo? No. ¿Se hace larga? Bueno. Es que los comentarios es justamente para que podamos interactuar. Chicas, si no tienen la paciencia de estar mirando el vivo en el momento, relajen. Cortan y lo ven después en otro momento. Esto es para disfrutarlo. Así que si no lo disfrutan, no tiene sentido que estén o que lo miren. Bueno, preciosas, entonces, limpiamos el veteador como ya les conté para que nos quede divino y para que cuidemos los objetos de trabajo. ¿Sí? ¿Así? No, tenés razón, ahí está. Mirta Legrán, claro, la chiquita con el dedito. Bueno, listo, ya lo tenemos este. Escuchen una cosa que les quiero contar, very important. Si ustedes pasaron el veteador y no les gustó cómo quedó el efecto, tranquilas. Vuelven a pasar la mano de pintura y siempre en húmedo volvés a empezar. ¿Vieron cómo yo corregí este pedacito? Si a vos no te gustó toda la línea que hiciste, te la hacés toda de nuevo. Siempre trabajando en húmedo. Está bien, porque si ya se te secó el color, sonaste. Tenés que lijar hasta llegar al color de base, que era el parís, ¿se acuerdan? O tenés que volver a empezar a pintar. ¿Está bien? Bien, siempre trabajemos en húmedo. Ese es el secreto para que les quede bien la veta, ¿está bien? Y nos simule la veta de madera. Ahí me están charlando, pero se me está yendo para arriba y no quiero tocar el celular para que no se me caiga. El secreto es agarrarlo así y hacer este movimiento, ¿sí? Hay que hacer presión sobre la madera para que arrastre la pintura. Ahora, practiquenlo, no es fácil, no te va a gustar a la primera pasada, a la segunda tampoco, quizás a la tercera sí. Practiquen y siempre trabajen sobre húmedo. Esos son los secretos principales para usar este veteador. Pueden usar retardador, muy bien, Moni. Pueden usar retardador para la que lo use y lo tenga. Yo, como no lo tengo y jamás lo uso, por eso no le pongo. Pero sí, Moni, pueden usarlo. Excelente dato el que acabas de tirar. Excelentísimo. Bueno, preciosas, de este veteador no tengo más nada para enseñarles. Parece sencillo. Practiquenlo, háganme caso. Practiquen. A mí me ha costado, por eso les digo, y a mis alumnas, cuando di la clase de la repisita esa con las suculentas, estábamos haciéndolo y me decían, ¡Ay, Romy, yo pensé que era más fácil! Bueno, no se frustren. Continúen practicando, que a veces las cosas no salen de una. ¿Dale? Bien. Bueno, hermosas, esto yo lo dejo secar, obviamente. Vamos a dejarlo secar. ¿Saben qué? Les voy a dar un poquito de secador de pelo porque necesito hacer una estampa. ¿Me bancan? ¿Hacemos un secadorito de pelo? ¡Ay, la servilleta! ¡Ay! Lo estoy secando porque ahora les voy a mostrar algo acá arriba. Bueno, ahí está. Le di ese secadorito un poquitito. Lo corro a un costado. ¿Qué les dije también que les iba a enseñar a hacer? ¡Ay, quedó divino! ¡Me encantó! Les voy a enseñar cómo yo logré esta beta con el veteador que yo me hice de manera casera. ¿Dale? Entonces. Vamos bien. Ahí va. Sí, van bien, van bien. Ahí va. Mirá, gotas de suavizante. Son lo más. Los tips que tiran, chicas, son lo más. Lo más de lo más. Yo he usado fijador sellador al agua con la pintura, barniz luyente. ¡Excelente! Bien dolo. Che, están tirando unos datos. Después las de Instagram, váyanse a Facebook. Y las de Facebook, váyanse a Instagram. Porque no saben toda la información divina que están tirando entre ustedes. Yo después vi los vivos, ¿eh? Porque quizás se me escapa algún comentario. Pero me lo miro después. Entonces, aprendo ahí de ustedes. ¿Sí? Bueno. Escuchen. ¿Cómo logré este efecto? Miren qué divino. ¿Cómo lo logré? Vamos. Facilísimo. Me tendría que haber puesto delantal. Y tengo, ¿eh? Mala mía. Vamos a usar este color Bruselas que es divino. Divino, divino. Esperen que lavo el pincelito. Bánquenme un segundo. Está bastante sucio. Voy a agarrar otro, ¿sí? Yo siempre tengo la costumbre de usar lo que está en la tapa. Y después cuando no hay más, me voy al pote. ¿Sí? Bueno. Ese es el color Bruselas. Se lo pongo ahí para que lo puedan ver. No sé si se ve el nombre. Es para que vean el nombre, ¿eh? Del color. Bueno. ¿Yo qué estoy dando? Miren. Lo que les estoy haciendo acá es exactamente el paso a paso de cómo yo hice el otro que les mostré. ¿Dale? Yo en el otro había usado el color París de base. ¿Recuerdan? Yo ahora lo que estoy usando como color de base es el Bruselas. Lo que les quiero contar, este listón estaba todo marcado por el carpintero con lápiz negro o grafito. Pero fíjense cómo cubre esta pintura, que les digo que es maravillosa. Fíjense cómo cubre. Tate, ¿querés ir afuera, pa? Ay, quiero ir afuera, pero le hice piquete. Porque para enchufar el secador de pelo no saben el cablerío que tengo ahí atrás. Mi amor, ahora en un ratito vas. Ahora les muestro, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos a darle una manito, secador de pelo y seguimos. Tranquilas. Les estoy mostrando el paso a paso para que no queden absolutamente dudas. Y si quedara alguna duda, después me escriben y me preguntan. ¿Sí? Bien, ahí voy. Tiki, 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 tiki. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Con que le demos una manito queda estupendo. Bueno, mirá qué divino cómo cubrió el lápiz negro que te conté y todo este listón de madera. Opa, ¿eh? ¿Vieron cuando les digo que son buenas y cómo cubren? Bueno, ahí tienen la muestra. Queda divino. Cubren divinas estas pinturas. Por eso les digo yo que sé cómo son las pinturas. Cuáles son buenas, cuáles no tanto. ¿Vamos a darle un secador de pelo? Ahí. Vamos a darle un secador de pelo. ¡Ay, gracias, Moni! Después le doy un beso a Tade de parte tuya. Ahí vamos. Ahí vamos a usar el veteador casero. Ahí vamos. Ya vamos, ya vamos. Si la madera está pintada con setol, obvio que lo podés hacer. Le vas a dar una lijadita, María. Le vas a dar una lijadita. Le vas a dar... Acá en Facebook me preguntan. Le vas a dar un mordiente y arrancás con la técnica del veteador. Sí, señora. Bueno. Ahí estamos secando un poquitito. Al toque seca porque es pintura de tiza. Mirá. Secó. Maravillosa. Bien. Secretito, mi vida. Yo tengo un toque. Yo te lo cuento. Si no te gusta, no te gusta. Yo entre mano y mano de pintura suelo dar una lijita fina grano 220. Para que me quede más alisada la superficie y que el veteador, perdón, no se me trabe. Ya van a entender. Para que no se me trabe. ¿Bien? Vamos. Lindas. Tade me está haciendo un piquete tremendo porque... Ay, ya estoy. Se echó porque se cansó de que no le abrimos la puerta. Bueno, una lijita grano 220. Tac, 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 tac. Ahora, necesito que esté alisada la superficie para que no se me trabe el veteador. Un tips que te tiro. ¿Sí? Si no tenés ganas de lijar, no lijes. No pasa nada. Saco el polvito que queda. Ay, queda divina. Queda toda suavecita. Queda amor. Un amor, un amor. ¿Se puede craquelar antes de vetear? Yo creo que podés, Guada. Yo creo que podés. Ojo qué grado de craquelado hagas para que no se te trabe el veteador. Piensen en eso, que no se les trabe el veteador. ¿Dale? Bien. Ay, sí. Tengo mi stock. Yo te elijo entre mano y mano. El resultado es otro. El que avisa no traiciona. Si no querés lijar, no lijes. El resultado es otro. ¿Está bien? Bueno, como les digo siempre a mis alumnas. Yo te digo lo que más lindo queda. Vos después, hazte hasta donde quieras. ¿Dale? Bueno. Uy, ya conté. ¿Cómo te hago el veteador casero? Ya lo conté. Después míratelo desde el principio. La pintura, la tiza es jardín de porcelana. Una belleza. Hay unos colores divinos. Marce me pasó el otro día el catálogo. Así que un catálogo re lindo que le hace la hija. Después, si quieran, escríbanme por WhatsApp. Y les mando el catálogo si tienen ganas. Jardín de porcelana. Yo comercializo toda la línea de pintura de tiza común. Las metalizadas, que ya saben que las amo y son un fuego. Las que la conocen, me pueden dar fe que son divinas. Les voy a enseñar a encerarlo con esta cera de jardín de porcelana que es un sueño. La amo. Bueno, porque la uso tanto para interior como para exterior. Bueno, vamos. Ya lo tengo seco. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar. Yo tengo látex blanco. Látex al agua, mate interior. Listo. Lo que voy a hacer es... Ahora sí, bánquenme porque necesito limpiar un pincel. Bánquenme. Les voy a hacer la demostración de cómo usar el veteador casero. Bueno, esperen que estoy limpiando. No tengo tantos pinceles acá, chicas, porque está todo en el taller. Así que, bueno, tengo acá este que lo estoy limpiando. Ahí va. Muy bien. Bueno, y me voy a poner un poquito de pintura en una tapa porque es blanco, blanco puro y no quiero mancharlo. Uy, se me fue la mano. No importa. Se me fue un poquito la mano. Bueno, y vamos de nuevo. Luego voy, acá tengo agua, mojo en agua, mojo pintura y me paro de nuevo. Y vamos. Mojo pintura, paso un poquito de agua y voy trabajando siempre sobre húmedos. Recuerden. Lo tengo que hacer rápido porque... Para que no se me seque. ¿Está bien? Vamos, repasamos que esta parte es exactamente la misma, pero ahora les muestro cómo uso el veteador casero que hice yo, como ya les conté. ¿Sí? La que se engancha recién, escuchen, después mírenselo, que queda guardado este vivo. Mírenselo que les cuento cómo... ¿Cuál es la opción que ganó de veteador casero? Vieron que me apuro, ¿no? Me apuro, me apuro, me apuro. No importa cómo estoy pintando. Total, después la beta me queda. No me interesa que la pincelada me quede pareja. Así que no se preocupen, ¿eh? No se exijan con la beta porque no me interesa con la pincelada. Listo. Largo el pincel. Vamos. Agarro el veteador. Está bien. Y voy. No lo apreté mucho, no apreté mucho. ¡Qué tul! Acá no lo aplasté tanto. Vamos a hacer de cuenta, le meto. No lo aplasté tanto, igual me gusta. Vamos de nuevo. Vamos a estirar esto y voy a empezar de nuevo porque no me convenció. Voy. Esto lo van a hacer ustedes también. Acuérdense lo que les estoy mostrando. No me gustó. A ver, vamos de nuevo. Ah, no saben el swing que le estoy poniendo. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Bien en húmedo. Bien. Las puntas se me están secando. Vuelvo a humedecer. Largo pincel y voy de nuevo. Bien. Vamos. Un poquito más de fuerza le tenía que hacer. A ver. Ahí. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué tul! ¡Ay! ¿Vieron qué lindo? ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, les gusta. Ahora sí estoy contenta. Quedó divino. Si a mí no me hubiera gustado cómo me quedó esta, vuelvo a repasar en húmedo. Va a llegar un momento que no voy a poder repasar más, ¿eh? Porque se te seca la pintu. Pero, dale. Mientras tengan tiempo y la pintura esté húmeda, pueden hacerlo. ¿Vieron qué lindo? Bueno. ¡Ay! Estoy re contenta. Cuando logro algo que es lo que tengo en mi cabeza y lo veo plasmado, ¡ay! No saben la alegría que tengo. Me alegro con poco, ¿se dieron cuenta, no? Con muy poquito me alegro la vida. Pero bueno, soy así. Bueno. Espero que les haya encantado. Espero. Porque yo estoy chocha y me sobreexito cuando algo me gusta y es baratito y lo podemos resolver. Así que bueno. Les quiero contar algo. Esto era un listón de MDF. Yo sé que muchas usan MDF y nada más lo preguntaron, creo. Y si me lo preguntaron, perdón. No lo vi. Paren. Tengo que cerrar las tapas de pintura. Pará. Cierro el pote de látex. Perdón. Ahí va. Y bueno, acá me quedó sobrante de pintura. No pasa nada. Muy mal que no me puse delantal. Muy mal, ¿eh? Bueno, todas las chicas que usan MDF. Yo también uso un montón de MDF. Esto era un listón de una carpintería que tengo acá a la vuelta que tiene sobrantes. Y estas son todas medidas que anota el carpintero. Bueno, y me regala cajones de pedazos, ¿vieron? Bueno, si ustedes quieren hacer el efecto de beta sobre el MDF directo, queda re lindo. Yo esto lo hice. Tenía el pedazo de MDF, le di la mano de blanco, ¿está bien? De látex. O le das la mano de pintura que quieras y le pasé el beteador. No le puse un color de base de pintura. Eso es lo que les quiero explicar. Y miren qué lindo que quedó. O sea, que pueden lograr este efecto sobre las maderas directamente. Por Facebook me preguntaban si podían usar el beteador sobre maderas que estaban ya tonalizadas con cetol u otros tonalizadores. La respuesta es que sí. Lo que sí tiene que ser una superficie lo más lisa posible. Y que se agarre la pintura, ¿no? Que ustedes están beteando. Con lo cual, si hay una superficie que ya está tonalizada con algún barniz, como el cetol, que es un barniz súper duro, que se usa para exteriores generalmente, dale una lijita, mi vida, para que te agarre mordiente porque si no la pintura quizás se te levanta. ¿Estamos? Bien. Bueno, o sea, que pueden betear sobre madera directa, álamo, MDF, pino, qué sé yo, lo que tengas. Podés. Ya te expliqué qué pasa por si la tenés tonalizada. Te lo acabo de explicar recién. Te expliqué que podés darle una base de un color y arriba jugás con otro. Bien. Che, esto para, bueno, este está seco y este está húmedo. Para mí me voy a mandar una macana y aquella. Ahí voy. Perfectísimo. Bueno, escuchen. Esto que me quedó sucio, ¿qué hago con esto? Vas a agarrar una servilletita y vas a tratar de sacarle el excedente de pintura que barre. ¿Sí? ¿Sí? Andá sacándole el excedente de pintura. No lo laves, obvio, porque es cartón. Pero tratá de sacarle con la servilletita el excedente de pintura para que no se deforme. Y punto. Y estamos. Y este veteador, mi cielo, ya lo usé como seis veces. ¿Qué tal? Opa, ¿eh? Con un tubito de rollo de cocina y usé tres gomitas elásticas grandes, porque Fer me trae unas de las oficinas que son re grandes. Mirá. Que son grandes, ¿ves? Entonces usé tres de estas. Opa. Y si no, lo compran hecho, ¿sí? Bien. Compran el que venden en los insumos. Bien. Ok. Hasta acá es, digamos, fue la de det de este vivo. Es todo lo que les prometí. ¿Qué más les quiero contar? ¿Tienen ganas que les cuente? ¿Ya se corta? Jódeme. ¡Oh! Bueno, me encanta. Hasta acá era todo lo que tenía que ver con veteadores. Les conté todo. Absolutamente todo. La que quiera y tenga ganas de quedarse un ratito más, porque les voy a enseñar un montón de técnicas decorativas para armar esta repisa divina. ¿Qué desee? No se lo pierda porque seguimos con técnicas decorativas que quizás aprenden algo nuevo. ¿Sí? En Facebook seguimos y en Instagram se va a cortar este vivo y después empieza atrás uno, continuo. ¿Está bien? ¿Se puede hacer con las botellitas de plástico? Ay, ya todo eso, Emi, lo conté antes, lo conté antes del plástico. Después míratelo, porfis. Después míratelo. Romy, necesito que me recomiendes un verde lindo de Oh My Chop para pintar. Ay, bueno, después vemos Moni. Bueno, vamos, sigamos, sigamos, dale. Que después son otras preguntas más personalizadas. Lo que les quiero contar ahora es que yo acá voy a aplicar un sellito divino de Lady Stamp, divino, divino. Lo voy a poner acá, que dice Home Sweet Home. Y lo que les quiero contar es que como tinta para estampar voy a usar esta pátina de Madison. Sí, es un color bronce divino, divino, amoroso, que lo voy a colocar con un pincel que tengo acá, ¿sí? Uso una paleta de Tergopol como almohadilla. Ya se los enseñé esto, ¿eh? Ojota, esperen, esto ya se los enseñé. Si tenemos chicas que se conectan por primera vez, presten atención que está bueno. Bueno, si ustedes no tienen almohadillas, se arman su propia almohadilla con una bandejita de Tergopol. Miren, ahí voy. Yo acá me armo, pongo un poquito de pintura, la que tengan, chicas, la que tengan, ¿listo? Me armo mi almohadilla. Tengo el sellito de Lady Stamp, voy, presiono, vamos bien. Esperen, tiqui, tiqui. Esperen, no, lo que digo es el veteador en vez del tubito de cartón de plástico. Ah, pará, bueno, ahí me perdí, ahí me perdí, perdón. Bueno, ahí voy. ¿Sí? Ahí tomé la pátina. Me voy. Ah, porque está vibrando. ¿Saben por qué se cae? Porque vibra. Ahí lo entendí. Ah, bueno, no pasa nada. Ahí voy, ahí voy. Está vibrando el celu. A ver si yo puedo sacarle, esperen, la opción de vibración. Sí, en silencio. Listo, ahí voy. Bien, bueno, vamos a estamparlo de nuevo porque ahí se secó un poquitito, seguramente en este momento. Vamos, ahí estamos. A ver, vamos a ponerlo de este lado, el Home Sweet Home. Perfecto, lo estampo, ¿sí? Presiono un poquitito. Ustedes pueden usar almohadillas de tinta permanente, pueden usar acrílicos, lo que ustedes tengan. A ver, pispeo. Ay, quedó muy lindo. Pispeo de este lado. No, 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 no. Hermoso, estos sellos son flexibles. Entonces, no saben cómo quedó. Me da la posibilidad de pispear a ver cómo me queda abajo. Mirá qué divino. Ahí, a ver. Acá. Ahí se ve. Ahí se los acerco. Quedó re lindo. Bueno, ahí yo tengo Home Sweet Home. Tengo Music. Yo les contaba que nos representa mucho a Fer y a mí porque nos gusta mucho la música. Bueno, entonces, ¿cómo más yo voy a seguir armando esta repisita? Este esténcil yo lo apliqué también con esta pátina, ¿sí? De Madison, con este cobre. Y es súper fácil. Usé una sola parte. Usé la palabra Music. Y lo coloqué, este no se los muestro. Lo coloqué con pincel seco, ¿sí? Y puse el esténcil y con un pincel seco fui tomando muy poquita cantidad de pintura. Descargaba en servilleta de papel. ¿En algún lado estará la servilleta? Ah, la puse ahí. Descargo en servilleta de papel y con muy poquita pintura voy haciendo este movimiento circular. Yo así hago los esténcil sin relieve. ¿Bien? Bueno, así apliqué este esténcil. Yo les enseñé un montón de veces aplicar esténcil. Así que tranqui. Eso vamos a pasarlo por alto. Si hay alguna chiqui nueva que quiera aprenderlo, vaya a mi canal de YouTube. Que ahí tengo un montón, un montón de clases que les enseño a hacer esta técnica de esténcil sin relieve. Los sellitos se limpian con un poquito de un trapito húmedo. Porque en este caso son pinturas al agua. ¿Está bien? Si fueran pinturas permanentes con un poquito de un trapito con alcohol. Y no me quiero dejar, no me quiero olvidar de enseñarles que este trabajo se, hermosas, se protege. Lo voy a proteger con cera. Porque ¿qué es lo que yo protejo con cera? Todo lo que es mirame y no me toques. Todo lo demás lo protejo con laco barniz. Como esto es una repisa y es mirame y no me toques y es una repisa decorativa. Yo sí entonces la voy a proteger con cera. ¿Bien? Mi canal es Amore Meu Taller y Tienda. Ahí me estaba preguntando una chiqui. ¿Se podría hacer un veteador en botella de plástico o caño? Sí, 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 sí. Emi, todo eso ya lo explicamos antes. Era lo que te contaba. Después, porfa, mirate el vivo desde el principio porque ya contamos todas las variantes. Todas las que te imagines. Bueno, una cosa. Esto ya lo pinté con una mano de... Una mano sola. ¿No saben cómo quedó? Del color París de Jardín de Porcelana. ¿Qué les dije? Lijita. Para alisar un poquitito la superficie. Perfecto. Bueno, esta madera no la elegí al azar. La elegí porque tiene también el sentido de la beta y aunque yo la haya pintado, ustedes no lo van a ver acá, pero se ve toda la beta marcada y queda re lindo porque acompaña al diseño de betas que dicen los listones. Nada es casual. Nada es casual. Así que bueno, una vez que yo ya tengo la superficie como a mí me gusta, lisita, lo que voy a hacer ahora es con una esponjita y esta cera, que es una cera, una emulsión de cera de virgen de Jardín de Porcelana, que la amo y tiene un olor delicioso, es riquísima. En serio, está bárbara. Ahora, con una esponjita lo que voy haciendo es esto, voy encerando, ¿sí? Le doy una manito de cera, dejo pasar unas horas y después voy a pasar un trapito de algodón limpio, seco, obvio y que no largue pelos y le voy a dar un lustre, podría ser una franela, pero limpia, que no largue pelos y de algodón, ¿sí? Bueno, yo de esta manera encero toda la pieza, les quería mostrar, no, no, queda suavecito, queda soñado, soñado, lo voy a dejar, voy a encerar todas las piezas, tengo este otro taquito que voy a encerar y le voy a poner un sellito de Lady Stam, después se lo hago, después se lo hago este sellito y se los muestro. Y voy a encerar el resto, ¿bien? ¡Ay! ¡Ah, bueno! Acá ya, miren, se me cortó el de Instagram porque se cumplió una hora. Bánquenme, que lo compartimos, ahí está, acá sigo, ¿eh? Por acá sigo, lindas. Si lo quiero poner al exterior, si es bajo techo, podés usar esta cera y si es a cielo abierto, tenés que usar un barniz marino, ¿sí? Ahí está, ahí volvemos, hola, ahí volvemos con las chicas de Instagram, porque ya pasó una hora. Bueno, entonces, como les contaba, encero todas, todas las piezas, ¿sí? Dejo pasar unas horas que la cera se absorba y después paso un trapito de algodón para sacar un poquito de brillo, ¿bien? Perfecto. Esta es la técnica de encerado de muebles y objetos, ¿ven? Hermosa. ¿Qué más les quería enseñar? Miren, un detalle. Yo tenía un pedacito de madera, después van a ver cómo armo toda la repisa que va a quedar hermosa. Tenía ganchos que me quedaron, ¿andás a ver de qué? De ganchos para parcheros, ¿viste? Ni idea de qué me quedaron. Bien. Tenía este pedacito de madera, mirá, era un pedacito de pino. Lo que hice fue también pintarlo con el color París de Jardín del Porcelana, este nude divino que ya usé, ¿sí? Le di una mano. Fíjense que todos los listones y las estanterías están hechos con este París, ¿vieron? Y le di más color y realce a la repisa. Miren qué lindo cómo juego, ahí, mirá, ¿lo ven? Esto es jugar e interpretar la combinación de colores. Juego, pero, pero la punta. Vamos, ahí. Me está jugando una mala pasada, oye, esa mesa y este papelito, ahí. Es porque me muevo mucho, chicas. Les contaba que yo juego con colores más vibrantes y más saturados en la base y después los accesorios se los doy con colores más nude o neutros. ¿Bien? Lindas. Ahí seguimos. Firme como rulo de estatua. Muy bien. Sí, 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 se puede. Ambientaciones, sí. Después repasate el principio del vivo. Dale, que todo eso ya lo conté. Fíjate que después está en el anterior. Entonces, todos mis accesorios va a ser nude. ¿Qué le voy a poner acá? En uno de estos estantes le voy a poner esta llamita divina, decorativa. Miren lo que es, de cerámica. Estas son de decoba cerámicas. Hermosas son, divinas, divinas. Esta va a estar apoyada en la repisa. Y después lo que les voy a poner, que les quiero contar, es que en esta maderita, acá le voy a poner los ganchos. Le voy a poner tres porque para nosotros está bien, ¿sí? Le voy a poner estos tres ganchos con tornillito. Y acá abajo, vos pensá que esta va a ser la repisa, así. Acá abajo le voy a poner estos pitones. Son estos pitones, ahí mirá, los pitones, ganchitos, pero se llaman pitones. Si vas a la ferretería, bueno, vos vas a ponerle, yo se los voy a poner así, tiki-tiki. ¿Se entiende? Lo voy a poner así, porque acá voy a colgar llaves también. Porque en esto voy a poner la correa de Tade. Fer no sé qué tiene, otras llaves. Y acá vamos a poner llaves más chiquititas. Así que todo eso, todo eso es lo que vamos a aprovechar esta repisa. ¿Bien? Y todo lo reciclé. Con lo que tenía en el cajón, en el galpón, encontré estos ganchos. Vos ponele lo que quieras si querés hacerlo. Pitones se compran en la ferretería. Si no, podés usar cualquier tipo de ganchito que tengas. Pedacitos de madera, un poco de pintura. Algún stencil, si tenés ganas. Algún sellito, como puse yo. Fíjense cómo podemos armar una repisa reciclando cosas. Chicas, ¿qué tanto les contaba el otro día? Bueno, algo que les quería contar. Esperen, vamos a repasar si les expliqué todo. Ah, no lo puedo creer, les expliqué todo. Chicas, les expliqué todo. Bueno, anonadada estoy. Para las que se conectaron recién, no se preocupen que les enseñé al principio. Les enseñé y charlamos entre todas cómo hacer tu propio veteador. ¿Sí? Se los conté al principio. Dale. Qué lindas, son lomas. Gracias que se quedaron. Genias totales. Genias totales. ¿Cuándo sale el video del cajón de las suculentas? Ese video, ya está. Es una clase online y en vivo que di hace ya en abril, ¿no? Unas semanas. Ya está grabada. Está grabada y está guardada. Así que son clases aranceladas algunas. Escríbanme. Si ustedes vieron alguna clase online que no pudieron anotarse en algún momento, escríbanme que les cuento cómo pueden acceder y les cuento el valor que es más que accesible, chicas. La verdad era lo que siempre les explico. La idea es que ustedes lo puedan hacer. Bueno, yo poder seguir dando clases de esta manera. Así que es recontra, recontra accesible. Hablando de clases que me están preguntando ya las chicas de Facebook. Este domingo, ya saben, creo igual porque lo publiqué. Este domingo voy a dar una clase divina, una clase online del frasco. Ese frasco decorativo divino, con puntillas, con un montón de cosas. Bueno, lo enseño este domingo a las 15 horas. Hay un montón de chicas anotadas. Entre ayer y hoy se anotaron un montón. Quedan algunos lugares. Tranqui, quedan lugares. Se pueden seguir anotando. Todavía no mandé mails. Mandé mails a las chicas que me escribieron. Pero vieron que yo suelo mandar un mail así como general, informativo. No lo mandé todavía. Cuando manden ese mail, sonamos porque se van a empezar a anotar. Así que, bueno, si quieren anotarse, escríbanme. Les mando toda la info. La clase es sumamente accesible. Van a poder acceder también a kits para hacer ese frasco. Yo los puedo enviar en Capital Federal y alrededor de Gran Buenos Aires. Si no, la clase que voy a dar es también para explicarles otras opciones de cómo ustedes pueden hacer ese frasco con lo que tengan y con lo que consigan en sus ciudades. ¿Ok? No va a haber manera de que no puedan hacerlo porque también pensé en las opciones alternativas para que puedan hacerlo. No se preocupen por eso. Y para las chicas de Capital Federal y Gran Buenos Aires van a poder tener el kit. ¿Sí? Lo van a poder venir a buscar a casa o se los envío. Posterior a la clase va a ser el envío del kit. ¿Por qué? Porque ponele que vos tenés el frasco de vidrio y vos tenés la puntilla y vos tenés esto y tenés lo otro. Yo necesito armarles el kit a medida, a la medida de ustedes. Por eso los kits no están armados y ya, bueno, tiene esto, esto y esto. Porque los voy a armar a su medida. No quiero que compren al Vicio y al Pepe. Compren lo que no tengan si es que quieren hacerlo. Si no, vamos a buscar alternativas para que lo hagan con lo que tienen en casa. ¿Dale? Bien. Tengo alternativas caseras también para que hagan efectos. Está todo pensado. Así que, bueno, eso va a ser este domingo. Y mi mail. Acá Cristi me está preguntando. Mi mail es amoremewtalleritienda.com Bien. Porfis, así se los pido. Todo lo que es clases, escríbanme por mail. Porque yo esa información, como vieron que les mando todo muy prolijo, lo tengo en la compu. No lo tengo en el celu. Entonces, y yo todo eso lo mando por mail. ¿Dale? Bueno. Creo que no me olvidé de nada. Creo. Les conté de todo. Bueno. Cualquier duda me escriben. Ya saben. Mi WhatsApp, escuchen. Está en Instagram. Está publicado. Facebook, si quieren. Ah, tengo que ver si lo puedo publicar en Facebook. Bueno, mis WhatsApp, si no me lo preguntan, para lo que es catálogo de pinturas, de las pintus, para insumos en general, que tengo un montón todavía. Y les cuento una primicia y cortamos. Si Dios quiere, a partir de mayo, o sea, la semana que viene, que no lo puedo creer que ya estamos en mayo, voy a armar kits. Porque me están preguntando mucho. Buah. De a poquito estoy trayendo piezas de madera y un montón de cosas para que ustedes puedan armar proyectos. Entonces, estoy armando kits. Onda. A ver. Una pieza de madera, ponele foil, una hojita de foil, no sé, una lámina, una pintu. Estoy armando kits para que puedan hacer proyectos. Bien. Así que, bueno, eso ya la semana que viene tenemos novedades. Y sigo con más vivos y sigo con más novedades. Así que, tranqui, que esto es un día a día. Hermosas. Romy, avísame cuando hagas el curso sobre reciclado de nuevo, así me anoto. Clau, amo que me preguntes esto y me lo hiciste acordar. Hermosas. La clase online que di hace ya unas cuantas semanas, que di dos veces de reciclado de muebles, no tengo pensado volver a darla. Pero escuchan, no desesperen. Son clases que ya están grabadas. Y es una clase como esta, pero una clase de tres horas. Por eso tiene un pequeño arancel, chicas, ¿sí? Porque son clases de tres horas. Así que que les enseño de todo, con apuntes, paso a paso, de todo, de todo. Bueno, todas esas clases están grabadas en grupos privadísimos de Facebook, que solamente yo les doy acceso. Entonces, escríbanme, mirá, la de reciclado de muebles, la de tapecería básica, la del cuadro vivo con suculentas, la de molduras que di el domingo, ya están todas disponibles para que ustedes puedan hacerlas cuando quieran. Cuando quieran. ¿Sí? Así que escríbanme para la que les interese. Les cuento el valor, que es re, re accesible. Se lo repito, porque es accesible. Así que van a poder hacerlo. Dale, pero todo eso por mail. Porfis, por mail, porque me hago un despelote por lo celular. Me hago despelote, les juro. Mar, escúchame. Las Pintus de Tiza me están preguntando. Yo soy punto de venta del Jardín de Porcelana. La que quiera, me escribe. Yo hago envíos. Estoy tomando pedidos. Hago envíos a todo Capital Federal y a Gran Buenos Aires y alrededores. ¿Sí? O sea, alrededores de Gran Buenos Aires. Así que escríbanme si quieren. No estoy haciendo envíos al interior por ahora, chicas, porque no quiero ni pisar el correo argentino. Hay mucha gente. Bueno, qué linda, gla. De tapicería me están reescribiendo. Ya me están mandando las alumnas que lo hicieron. Me mandan fotos de los trabajos que están retapizando en casa. Son unas genias, unas lindas totales. Bueno, hermosas, no las quiero demorar más. Se hizo un poco más largo, pero bueno, había mucho, mucho, mucho por enseñarles. Espero que les haya divertido, que les haya gustado, que hayan aprendido entre ustedes. Yo aprendí un montón también. Después me voy a leer más los mensajitos, así veo algún tip de ustedes que me gusta. Y bueno, nos vemos. Esperen. Nos vemos el domingo en la clase del frasco de eco con las chicas que se anotaron. Y creo que no creo que pueda llegar a ser otro vivo más. Está bien esta semana, pero si no nos vemos la semana que viene en otro vivo que ya lo tengo pensado y que está alucinante. Les enseño una receta casera divina para hacer un insumo artístico. Van a ver, van a ver que está lindo. Así que bueno, bueno, qué lindo. Me alegro que les haya gustado. Me alegro. Feliz, feliz. Feliz, a las 6 de la tarde tengo merienda con mis amigas. Hacemos una merienda por videollamada. Así que ya estoy, ya estoy. Ya estamos, ¿no? 6 menos. Listo, les doy un beso que se me viene la merienda con amigas. ¿Cuándo es tu cumple? Tana, ¿cuándo es tu cumple, mi amor? Perdóname, soy un desastre con las fechas, con los números. No, bueno. Soy buena en algunas cosas. En otras soy un desastre, pero un cero, un cero a las. Por ejemplo, los números, a veces las fechas, me los olvido. Bueno, las quiero. Cuídense. Pongan en práctica lo que les enseñé. Y mándenme fotos que quiero ver cómo les quedan esas vetas, ¿eh? Dale, te quiero. Besos a todas. Perdón por las caídas del celular. Para la próxima lo mejoro. Chau, chis. Me voy por acá. Compartimos. Ahí va. Besos. Besos. Besos.